El tribunal, ¿qué sucede acá? Que en la camioneta segunda que llegó, que dio el señor Castañeda de civil, junto a los cabos Astorca y Zúñiga, también de civil, llegaron al mismo momento y participaron, y vieron lo mismo, tuvieron todo lo mismo. La sentencia absuelve a los señores Astorca y Zúñiga. O sea, hay tres que estamos en la misma situación y hay dos que se llevan el premio, quedan absuelos, y otro es condenado. Entonces, dice la Ilustrísima Corte, ni de sus declaraciones ni de otro elemento de convicción conduce a pensar que hubiesen presenciado cuando Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas fueron empapados de combustible e incinerados, ni tampoco que fueron abandonados, desde que él señala que no supo cuando esto ocurrió, no existiendo elemento que acredite suficientemente lo contrario. Hasta ahí nomás llegamos. Entonces yo pregunto, excelentísimo tribunal, ¿y por qué la Ilustrísima Corte dice que el señor Castañeda sí? Sí llegó con ellos. El primero que llegó fue otro. Llegó con ellos. Entonces la sentencia me ha dado como hecho establecido, díganme si eso es justicia, que los señores Astorca y el otro Zúñiga resulta que no pudieron ver porque llegaron después. ¿Y dónde llegaron después? En la remuneración del señor Castañeda. Entonces, ¿por qué ellos no vieron nada ni participaron en nada? Y el señor Castañeda sí. Yo no quisiera pensar, porque sería ser muy mal pensado, que ellos sí porque son suboficiales y el señor Castañeda no porque es oficial. Entonces hay que condenarlo. Yo no quiero pensar eso, porque estamos todos en la misma situación acá, independientemente de lo que se trata, y como digo acá lo que se busca es aplicación del derecho y se busca justicia. Estamos tres en la misma situación y dos, los culpan porque no han visto nada ni participaron en nada. Y el tercero que llegó con ellos resulta que de todo se concertó de todo.